Corguizan con el cebo que se sacan de la orquesta ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Una doña se subió a un camión recién purgada Y con tantas apreturas le sacaron la cartera ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Del cielo cayó un pañuelo cubierto de campamochas ¿Cómo quieres que te quiera si te apesta la buchaca? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good Very, very, very good Si no te crees tan vaquera y usas botas y sombrero Sácame la leche en gotas antes de que se haga cuero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Dame de lo que te pido, que me te pido la vida De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very, very good, very good Very, 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 very good Ayer pasé por tu casa, dio el olor a chistepines A mi novia se pendejo, está comiendo menudo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very, 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 very good Ayer pasé por tu casa, vi muchos catres perdidos A mi novia se pendejo, se les descompuso el culer ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very, very, very good Y te fuiste con el otro Porque tenía más grande la macana De policía que tenía en el burón Y yo me fui con la otra Porque tenía más grande la panocha Con cacahuates que tenía en el cajón Y te fuiste con el otro Porque tenía más grande la escalera Con dinero que tenía en el burón Si quieres ir a la sala, a las mulas de moreno Sácame las lechengotas antes de que se hagan cuero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very, very good Very, 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 very good Ayer pasé por tu casa, vi muchos catres perdidos No, no, no ¡Vamos!